Muchas gracias. Gracias por quedarnos nuevamente en el que está acá. Vamos a escucharles muchísimo. Nos queremos escucharles también. Nos queremos que me vayan a ver que no pasen muchos días con el que podemos regresar. Acá nos queremos una rodita. Sí, muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias. 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 Sí. Sí, muchas gracias. 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 Sí, muchas gracias.